¿Qué pasa con el miedo al aplauso? Pues del miedo al aplauso nace con la necesidad que yo veía en las personas de enfrentar públicos y esos miedos que les daba, se ponen colorados, les da ronchas, les sudan las manos y yo entendí que ahí había una dificultad y que podía acompañarlos con mi experiencia. Gracias a Dios he podido estar durante 20 años en los medios de comunicación, todos los días tengo que enfrentar a una cámara, tengo que enfrentar a un público y he estudiado mucho la manera de poder encontrarme frente al otro, frente al público, frente a una cámara y lograr vencer los miedos. Hay técnicas, hay que estudiarlo, hay que ensayar, hay que aprender y eso es lo que compartimos con los asistentes al curso del miedo al aplauso. Claro, un líder tiene que aprender a comunicar, digamos que así como uno debe aprender a montar en bicicleta, a manejar carro, a nadar, una de las facultades más importantes que debe tener un buen líder es la comunicación, la expresión, el contacto con el otro. Por eso hay personas que tienen mucho conocimiento, hay personas que tienen un dominio de un tema maravilloso pero que no saben decirlo, no saben expresarlo. Un líder tiene que saber comunicar, decirle a sus empleados, a sus colaboradores cómo liderar su empresa, cómo potenciar cada una de las actividades dentro de una organización. Yo creo que lo más importante de un líder es comunicar, es tener conocimientos y comunicar y eso es lo que hacemos en este curso, acompañarlos para que le quiten el miedo y para que efectivamente lo que están pensando lo digan. Cuando usted tiene una intervención o le hacen una pregunta, muchas veces no tiene rápidamente en el cerebro la respuesta. Lo fundamental es respirar de una manera diafragmática, llenar ese estómago, esos pulmones para que usted en realidad tenga oxígeno en el cerebro y pueda tener y producir ideas brillantes. La respiración se convierte en algo fundamental para ser un buen comunicador. Hay que pronunciar todas las palabras. Imagínense que muchas veces uno dice, ¿dónde estamos? ¿Dónde vivo? Yo vivo en Medellín. ¿En dónde? En Medellín. En Medellín. No, yo vivo es en Medellín. Medellín. Yo estoy en la universidad. ¿Dónde? En la universidad. No, no, no. En la universidad, pronunciar todas las letras de la palabra es lo que nos permite que el otro nos entienda. El tonito. Muchas veces nos hablan del tonito, pero usted con su voz puede jugar, puede hablar más fuerte, más bajito, puede tener una inflexión, puede de pronto modular, puede hablar de una manera más suave. Juegue con su voz y de esa manera atrapa al otro. Hay personas que hablan con la boca cerrada y no se dan cuenta que uno tiene que mostrar los dientes, tiene que mostrar la boca, tiene que utilizar la lengua, la dicción y la vocalización permiten que el otro me entienda. Lo más importante no es decir, me entendieron, sino, me hice entender. Se dice que de la abundancia del corazón habla la boca y muchas veces estamos diciendo algo, pero el cuerpo, los gestos no lo están transmitiendo. Hay que ser coherentes y si yo digo estoy feliz es porque mi rostro está diciendo que estoy feliz. Y si estoy bravo y estoy serio, pues también que tanto mi texto como mi cuerpo y mis gestos sean coherentes. Todo el tiempo estamos comunicando con nuestro cuerpo. Y si yo tengo el cuerpo agachado, si bajo las manos, si no estoy erguido, si no tengo una actitud de comunicación, el otro se me va a distraer y no me va a prestar atención en lo que le estoy diciendo. Fundamental es que el cuerpo también tenga una actitud de comunicación. Y lo otro, que respete al otro. Si yo te estoy mirando y tengo mi cuerpo dirigido a ti, seguramente tú me vas a prestar atención. Si usted es un gerente que muchas veces planea su exposición y dice otra cosa, si usted reúne a su grupo y tiene algo que decirle pero finalmente no lo logra, pues si usted tiene la dificultad de comunicar y que el otro no le entienda, pues del miedo al aplauso tiene la posibilidad de acompañarlo para que logre disimular, enfrentar, encontrar su punto ideal en la comunicación. Permanentemente estamos en contacto con todos ustedes, especialmente con los empresarios, que sé que cuando tienen una junta directiva, que cuando tienen un momento de exposición, pues tiemblan, le sudan las manos, le salen ronchas. La idea es que podamos acompañarlos para que ustedes hagan presentaciones exitosas y logren pasar del miedo al aplauso.